Bueno señores, de manos cruzadas, sí, como lo está aquí mi compañero Tomás, se encuentra James Rodríguez tratando de definir cuál va a ser su futuro en el presente mercado de fichajes del fútbol europeo. Muchas consecuencias podría traer el movimiento del colombiano de darse su salida. El mercado de transferencias en Europa no se ha cerrado y podría tener muchos movimientos de aquí a tres semanas. Vamos a analizar, pero antes de ello los invitamos a que se suscriba a nuestro canal oficial y a que le den clic a la campana para recibir nuestras notificaciones. Oiga Tomás, realmente el tema está bastante complejo porque James Rodríguez resultó ser ficha clave para varios pases que se pueden dar ya en esta semana, la próxima semana, porque se cierra la puerta de mercado, ¿no? Exactamente. El colombiano en este momento entrena con el Real Madrid, pero es una pieza que tiene el cuadro blanco para llevar a cabo diferentes negociaciones. La más importante, la que más suena en este momento es la que tiene que ver con Neymar. Neymar, el brasileño del PSG, no va a seguir, él no quiere, nadie lo quiere tampoco en París. Sin embargo, los únicos dos equipos que están en esa puja son los dos grandes de España, Barcelona y Real Madrid. Cada uno daría un dinero, pero también aportaría a un jugador para abaratar los costos. Abaratar los costos, disminuir los costos. Sí, señor. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a explicar muy bien de qué se trata. ¿Listo? El tema puntual aquí es que Neymar no quiere seguir en el Paris Saint-Germain. Sí, señores. Y Paris Saint-Germain necesita vender bien a Neymar y tras el hecho está pidiendo a cambio un jugador. Pues esa es una posibilidad. Recordemos que el fichaje inicialmente de Neymar costó 222 millones de euros. Eso fue hace los años. ¿Y cuánto queda del Real Madrid a James Rodríguez? En unos 50-60 millones. Entonces habría un canje ahí, ¿no? Habría un dinero que todavía está sobrando. 150 millones es lo que maneja en este momento el Real Madrid. Bastante, ¿no? Para poner sobre la mesa más el pase de James Rodríguez. En este caso sería James. También se ha hablado de Gareth Bale, pero Gareth Bale no. Pero un segundo. Eso quiere decir que hay posibilidades que James Rodríguez llegue a Paris Saint-Germain o que Paris Saint-Germain lo preste a otro equipo. Sí. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Porque depende de esa negociación llegaría el jugador argentino Dybala a Paris Saint-Germain. Pues no necesariamente se tendría que desprender del colombiano. Los dos podrían quedar. Lo que pasa es que si se va Neymar, el dinero que se ahorraría el equipo francés es grande en sueldo. Es que Neymar se gana más de 30 millones de euros al año. Es un cojonal de plata. Claro. Y esa es plata que tiene que asumir al equipo donde llegue. En este caso sería Real Madrid. Hay otro tema. Esa misma negociación, esa misma figura puede pasar con el Barcelona, pero el jugador de por medio sería Coutinho, el brasileño que llegó hace año y medio. Yo recuerdo que llegó por las épocas en las cuales se dio el fichaje de Jerry Mina. Sí señor. Filipe Coutinho pues no ha sido su mejor desempeño en el cuadro catalán y por ende el equipo pues daría como moneda de pago al brasileño. Es decir, tendría que poner mucho dinero y aparte dar a ese jugador. No se descarta que haya otro incluso. Porque es que el flujo de caja en el Barcelona no es mucho por ahora. Tomás hermano, yo le tengo a usted otra pregunta. ¿Qué tiene que ver Coutinho con James Rodríguez? A ver. Mire, en este momento el equipo más opcionado para fichar a Neymar es el Barcelona. ¿De nuevo? De nuevo. Exactamente. Dos años después estaría en suelo catalán. Coutinho se iría al Paris Saint Germain. Por ende, por ende, la posibilidad de James y un negocio con el Real Madrid, hablando del Paris Saint Germain, se caería. Ya no habría forma de ver al colombiano de regreso a la Liga 1. La siguiente opción que está muchísimo más complicado, se tiene que ver y está relacionada con el fútbol inglés. ¿Por qué? Hay dos jugadores importantes. ¿Cuáles son Tomás? Paul Pogba y el señor Eriksen. El uno del Manchester United y el otro del Tottenham. Eso quiere decir que el Real Madrid sí o sí quiere un jugador, un volante mixto, ¿no? Sí, es que ese es el pedido de Zinedine Zidane desde el comienzo. De hecho, el jugador, la opción A, es el señor Paul Pogba. Pero aquí hay un problema. Se los vamos a explicar. En Inglaterra ya se acabaron, ya se acabó la puerta de pases, ¿no? Exactamente. Entonces, James Rodríguez no podría llegar al fútbol inglés porque ya se cerró precisamente. Eso quiere decir que James Rodríguez, si entra en una negociación como intercambio o como pues moneda, como lo está mencionando, Tomás no podría jugar en Inglaterra y tendría que ir seguido prestado a otro país. ¿Cuál sería esa opción, Tomás? En ese caso, la liga sería la liga italiana. Hoy por hoy, digámoslo así, las dos posibilidades que maneja James son con España y la liga italiana de cerrarse la posibilidad de llegar al fútbol francés. Hay opcionados, hay interesados, Napoli, Juventus y también se menciona ahora al Milán de Italia. En ese caso, de darse la venta, pues se daría vía libre a la compra de Pogba o de Ericsson. Bueno señor, yo no sé ustedes, no sé Tomás, pero aquí la gran conclusión es que a James Rodríguez se le están cerrando las puertas del mercado en Europa también. Mire que lo de Neymar y James es muy parecido, es decir, son dos jugadores con mucho talento pero que en este momento tienen cerradas las puertas en muchos mercados precisamente porque... Su temperamento, su comportamiento, su personalidad. No ayuda mucho y aparte de eso son muy costosos, entonces pues eso les cierra las puertas en este momento. Yo realmente concluyo, es como que a James en este momento pocos lo quieren. No sé qué opinen ustedes aquí, abajito, en los comentarios.